Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les enseñaré cómo hacer unas bolsitas de palomita con la temática de Mickey y Minnie. Ok, vamos a ver cómo se hace. Muy bien, para hacer este proyecto vamos a empezar haciendo el contorno de la carita de Mickey. Así que para ello voy a utilizar este frasquito de palitos para hacer su carita y una moneda de un peso. Ustedes pueden sustituirlo por cualquier otro frasquito que esté pequeño, ¿ok? Bueno, este frasquito mide 4 centímetros de diámetro, para que se den una idea. Es más grande que una moneda de 10 pesos. Ok, vamos a colocar nuestro frasquito de esta forma. Sacamos el círculo. También se me ocurre de un salero, lo podemos utilizar. Colocamos nuestra monerita ahí. Y otra de este lado. Algo así, no sé si se aprecia, a ver. Y pues vamos a recortarlo. Y vamos a utilizarlo de este lado para que no se vean las líneas, ¿ok? Para hacer el de Minnie, yo aquí lo tengo y aparte le hice un moñito que quede más o menos a esa altura, ¿ok? Para hacerle los detallitos en blanco voy a utilizar de esta pintura, pero primero voy a pegar mi moñito a la cabecita, ¿ok? Lo acomodo aquí. Y le pongo los... Listo. Bueno, pues, esa es la idea y hay que dejarlo secar. Ok, mientras tanto, yo aquí tengo mi bolsa de palomitas. Recuerden no llenarla tanto y dejar más o menos dos centímetros aquí para poder colocar bien nuestro foamy. Bueno, puede ser foamy o una hoja de papel o cartulina, ¿ok? Ya saben, para esta bolsita mi cuadrado mide 12 centímetros en sus lados para que pueda doblar bien. Y pues lo voy a doblar a la mitad. Así. Y vamos a agrapar. Si su bolsa es más grande, lo importante es que quede aquí en un lado 12 centímetros para que doble, ¿ok? Ya que lo tenemos así, pues vamos a poner la carita, aquí en este caso de Mickey. Lo pegamos. Así. Y podemos... Yo corté unos ovalitos estos en amarillo, pues para que no se vea tan solo nuestro Mickey. Y se los ponemos así. Para darle mini podemos dejarla así y podemos agregarle unos corazoncitos en los lados para que no se vea tan solo. Algo así. ¿Qué les parece, amigas? A mí me encantó. Seguro todas las niñas estarán fascinadas. Ok, otra opción es si no quieres hacer todo esto del molde de la carita. Puedes utilizar stickers. Y, pues esto más fácil, lo pegamos directamente y listo. Ok, pues ahí tienes las dos ideas. Espero te hayan gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!